Coge el cream cheese, se lo pone el corazón, quesitos en casa, quesitos regulares, duritos, cargaditos, mmmm, pone el dedo y jala, y ya están. Saludos mi gente, vamos a hacer quesitos boricua en casa, en forma era de corazón, sin hojaldre, con estas tortillas aquí, voy a enseñar ahora como picar la de corazón, y te voy a enseñar también los regulares, te recomiendo cojas dos o tres tortillas, las pongas ahí, una arriba a la otra, para que se te haga más rápido el proceso, y haces los corazones como tú quieras, ahora para que te haga bien fácil, le pones el dedo, mira, y jala, y ya están, y salen ahí facilito, ah, yo le hago una rayita aquí, no sé si va a pasar nada, pero para que le salga el queso por ahí, se vea más lindo, si no quieres hacer corazones, quieres hacer quesitos regulares, es bien fácil coger la plantilla, mira, y la picas en cuatro, en cuatro, coge el cream cheese, queso cream, y lo pones en el borde, ahora, y lo empujas para abajo, para que se ponga por todo el quesito, mira, para que no se peguen, huevito batido, el que tiene quesito, lo mete al huevo, y, para el pan, y aquí tenemos todos nuestros corazones, que picamos, super fácil, esto nunca lo hemos hecho, miren, estamos haciendo, coge el corazón, lo mismo, coge tu queso, va, se lo pone en el corazón, mermelada de fresa, aquí, mermelada de fresa, coge otro canto, se lo pone por arriba, más o menos tapa las esquinitas, y empuja por todos lados, pues lo coge, en el huevo, y para el pan, ahora coge el azúcar, y le pones a tu gusto, estos son los quesitos regulares, a tu gusto, y a los corazones, miren, miren ahí, ay Dios mío, los corazones, los quesitos normales, ahora vamos para el horno, 350, de 13 a 15 minutos, ahí vamos, y vamos a ver como quedan, mira, mira, avi maría, hemos terminado, mire gente, con el embroil, es importante, yo le pongo esto, mire, caro silato, y se lo pone a tu gusto, ahora lo coge, 5 minutitos, o 3 minutitos, aquí, en embroil, ay Dios mío, estamos ready, y llegó la hora de la verdad, vamos a ver, ay Dios mío, miren esto, mire, 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 avi maría, mire, qué preciosidad, mi gente, ahora sí, mi gente, miren los gritos, ay Dios mío, vea, los quesitos, que se formen el corazón, los quesitos regulares, los vamos a probar a las horas, estos son los quesitos regulares, mire qué lindo quedaron, los brillositos, duritos, cargaditos, mire, mire, guau, qué riquera, y un quesito corazón, estos tienen fresa adentro, abrí el corazón, mire, el corazón, mire, mire, wow, ya lo sabes, mi gente, lo quieres hacer en tu cara, súper fácil, algo, lo puedes hacer, los regulares, de corazón, o como quieras, súper fácil, como en 10 minutos, 15, lo haces, sí, mojaldre, monumental, saludos, mi gente, bendiciones, si quieres ir a este, o 1818 lugares, que tenemos ya, en nuestro mapa, de turisteo, GPS, para llegar directo, escríbelos un inbox, o pon info de comentario, a啥, yami, 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 también, yami, 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 yami,